La foto del siglo, una tarjeta navideña con todos los personajes del Belén, sensacional, sinfo, sinforosa, ¿qué quieres? Alábame, el mejor fotógrafo del mundo, maravilloso, único, súper reggaeta, grandiosísimo. Bueno, bueno, vale, está bien, va, ven y empieces, luego te llamo. ¡Qué frío! ¡Qué buenas! Vengo por lo del anuncio. ¿Quién es? El frío de la Navidad. Un cacarámaro. Sí, un cacarámaro. Muy bueno. ¡Qué chis! ¡Adelante! Buenas, venía a lo del anuncio. Venía por lo del anuncio. ¿Quiénes son ustedes? No se nota, los posaderos. Se portaron mal con María José. ¿Qué es usted que le importa? ¿Cuánto nos va a pagar? ¿Su marido no habla? No. ¡Calla! ¡Farta de conversaciones! Bueno, esperen ahí. ¿Esperar? Yo no puedo esperar, mi tiempo solo, el de mi marido también. ¿A que sí? Pues, te he dicho que basta de conversaciones. ¡Por favor! ¡El libro de reclamaciones! ¡El libro de reclamaciones! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Uf! ¡Adelante! Buenas, venía por lo de las fotos. ¿Usted quién es? El listero. ¿El listero? Sí. ¿El de mi marido? Por cierto, el de mi marido. ¿Pero? A ver... Un poquito para adelante. No me ha callado, yo he tenido la profesión. Bueno, bueno, está bien. ¡Espera ahí! Recuerden, caballero, que el plazo va a ver. ¿Cómo está este? ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Una! ¡Ustedes, eh! ¡No, esa es la de los gustos! ¿Cómo? Sí, esa es la de los gustos. Se me ha secado la corona de la urea y tengo un disgusto. Esta de agua huele muy mal. Sí, claro, pero, perdón, ya lo bueno. Me ha hecho más para tener poderosa cabeza, aunque así, sin nada encima, hasta que alguien me regale o traer a ver, que es lo su... Bueno, no se preocupen. Espérenme esa habitación. ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¿Es el estilo de la foto esa? Somos los parientes de María y José. ¡Encantado! A mí me ponen el primero filo, ¿sabes? ¿Cómo está con este vestido? ¿Sí? ¡Me ha costado un pico! Bueno, bueno, está bien. Espérenme esa habitación. ¡Ay, Nicolás! ¡Qué prisas! Que no tengas Tomás a papá. ¡Ahí, Nicolás! ¡Ay, ay! ¡Hola! ¿Ustedes están presentes? José, María y el niño. ¡Pase, pase! ¡Toma este niño tan rico! ¡Toma este niño tan rico! ¡Toma este niño tan rico! Yo creo que soy niña, pero Dios me quise así. Es muy bueno. Sí, por ahora nos ha dado su lema. ¡Mua! ¡María! ¡Que el niño se ha verado! Menos mal que condenas vuelta a los paneles súper. ¡Pues! ¡Eres la pura para un pobre! ¡Que vengo y estoy cansándome contigo! ¿Por qué no entran en la habitación y lo van cambiando? ¿Vale? ¡Muchas gracias! ¡Ah, no! ¡Sómalo al carro! ¡Ah, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Aplias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡D属 Aqua! ¡Estoy unadata! ¡Ay, Dios! ¡Gracias! ¡Y en la tierra, apaz a los hombres! ¡De buena voluntad! ¡Usted debe de ser el ángel! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad! ¡Madre mía, qué tallo! ¿Todos saben que soy así? ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad! ¡Hombre! Digo ángel, está bien, espere en esa habitación. No sé si con esta altura saldrá en la foto. En fin. ¡Venimos a la fotografía! ¡Somos los rey amados! ¡Pero no podéis no ser quietos! ¡No, no hemos tenido un padre metido en el cielo en la estrella! ¡Se lo han perdido varias veces! ¡Pero así no podemos hacer la foto! ¡No se pruebe justo! ¡Y cuando vean niños se parará! ¡Y pararemos todos! ¡No podemos sabernos! ¡Ay! ¡Ay, a los brazos! ¡Ya va, ya va! ¿Quién es usted? ¡Yo, el hombre, si usted, el fotógrafo! ¿Usted no será por conseguir a un niño? ¡No, no! ¡Yo mando a los niños, ¿sabes? ¡Qué trabajo, qué trabajo! ¡Qué bestia! ¡Qué remedio! ¿No tendrá usted bicarbonato, los niños y mi digesto? ¡Pero lo tengo que hablar! ¡No, no tendrá usted bicarbonato, los niños y mixtos! ¿Se puede? ¡Sí! ¡Pero venimos por lo de la foto! ¿Ustedes eran pastores? ¡Sí! ¡Oiga, se puede llamar a quien más! ¡Bueno! ¡Este es mi marido! ¡Este es mi prima! ¡Este es mi mamá! ¡Este es mi paquito! ¡Este es mi alumín! ¡Este es mi vecina! ¡Este es el niño de vecina! ¡Pastores de mí! ¡Pastores de mí! ¡Pastores de mí! ¡Pastores de mí! ¡Adorar al niño! ¡Adorar al niño! ¡Que ha nacido ya! ¡A nuestro niño Jesús! ¡Un beso le dio en la cara! ¡El niño Jesús le dijo! Bueno, bueno, vale, para el carro. Ya veremos. En esa habitación. Ah, bueno, bueno, vale, para el Cheiva, ahora, para el Cheiva, ahora, para el Cheiva, ahora, para la Princesa. Así lo ve. ¡Ada! A vosotros, a ustedes no les esperaba. Ustedes deben de ser la mula, el buey, pero ¿y este? Soy el cabello de los reyes magos. Pues tu cabello con los reyes magos. ¿Pero qué hace este? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Quieto, quieto! ¿Qué haces? ¿Usted quién es? Soy el dueño de estos rubiantes, calefacción para el niño, eso. ¿Y siempre ha hecho así el buey? ¿Qué va? Si viera los bocados, ¿qué da la mula? ¡Vale, mía! ¡Vale, mula la cabeza! Conmigo hace cosas divertidas, me hablan al oído. ¿Esa qué le dice? Dice que lo perdone por lo de antes, que era jugando. ¿Y esa otra qué le dice? Dice que sí puede hacer algo para divertir a estos padres y madres. Ya lo habéis oído. ¿Queréis que estos animalitos hagan algo divertido? ¡Sí! Pues adelante. Levanta la pata. La otra pata. Ah, se me había olvidado. Pasan por encima. Algunas veces al pasar, echan caramelos. A ver, a ver, yo quiero probar. Ahora no le echan nada. Qué bien. Qué bien. Qué bien. ¿Y siempre va a algún padre? ¿Y siempre va a algún padre y madre? ¿Al su voluntario? ¿Y si puede ver algún otro padre? A ver, yo quiero probar otra vez, ¿no tenemos suficientes caramelos? ¡Ah! ¡Cualquiera se espía! ¡Vale la barriga, a veces se le oferta! ¡Pruébenlo! 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 ¡Cualquiera se espía! Cualquiera se espía. Estos animales tienen mucho aguante. Pero cuando deciden hacer aguas menores... ¡Ya o sea, aguas mayores! ¡Qué diluvio! ¡Pruébenlo! ¡Pruébenlo! ¡Guérbenlo! ¡Yepa, yepa, yepa, yepa... Me parece que grazan todos. Chifo, Chifo Rosa. Chifo, Chifo Rosa. ¿Quiénes son vosotros? Los dos. Ah, claro. Bueno, esperar ahí dentro. Sí, señor. Y cuidar los frenores. Sí, señor. Espero que no venga mal. Chifo, Chifo Rosa. No voy, hombre, no le doy la palabra ni en el periódico. Chifo, qué foto, querida. Haz que entres según te vaya diciendo. Y ahora, ahora, se nos parecía una palabra de grillo. Me tenías loca. ¡San José y familia! Aquí, si tú es aquí. Aquí, si tú es aquí. ¡Señor, ¿no? ¡Señor, inútil la iguana! ¡Ey! ¡Señor, inútil la iguana! ¡Señor, inútil la iguana! ¡Señores, mula y buey! ¡Depa, depa! ¡Detrás de José, María y el niño! ¡Servicio de calefacción, señora! ¡Señores, señores, mago, camello y estrellas! ¡Señores, magos! ¡Detrás de la mula y el buey! ¡La mula y el buey, ahí está la mula! ¡Vamos a la mula y el buey! ¡Vamos a la mula y el buey! ¡Guau! 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 ¡Por favor, detrás de la mula y el buey! ¡Ay, ay, ay! ¡Señores posaderos! ¡Vallecen! 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 ¡Detrás de la mula y el buey! ¡Aquí! ¡No sería mejor aquí! ¡No, donde yo le digo! ¡Vaya! ¡Los pastores! ¡Ay, los pastores! ¡Pastores, venid! ¡Vallecen! ... ¡Ande, ande, ande! The beautiful Ande, 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 ande que la noche buena Ande, ande, ande... La marihuana, ande, ande, ande que la noche es buena. Pero aquí no cabe tanta gente. ¿No? No. Nos apretamos. No, imposible. Sí, sí, imposible. A ver, padre, le piden con nosotros. Que se queden, que se queden, que se queden, que se queden, que se queden. Pero si duece por los lados. Llámalo, posadero. Dale ahora, no puedo perder el tiempo. Perdone, solo es un momento. Eso, y encima en segunda fila. Señora, no protestes. Que nosotros tenemos que estar en primera fila y lo protestamos. Pero no sé por qué tenía que estar en primera fila. Por favor, por favor, es solo un momento. Llame al señor Herode. Llame al señor Herode. Oye, el Herode. ¿Es él? Sí. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. ¡Alberto! ¡No se aceleren, por favor! ¡El niño se pone muy triste! ¡Claro, María tiene razón! ¡Por favor, vuelvan a sus sitios! ¡Aquí sí! ¡Rápido! ¡Eliteira y don César! ¡Don César Augusto! ¡Aquí, Augusto! ¡Uy, perdón! ¡Don César Augusto! ¡Le tengo un sitio reservado! ¡Aquí! ¿Eh? ¿Y qué tienes al señor para estar delante y encima con lo mal que huele? ¡Ele! 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 ¡Ven, Maguay! ¡Cuán! 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 ¡Ven! ¡Por favor! María, que el niño se ha vuelto a mear Ay, claro, con tantos alejos Ay, que me dijo lo supe La señora frío Arre, ahora sí tenemos una elemonía Arre, ahora sí tenemos una elemonía Arre, ahora sí tenemos una elemonía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, noches, noches, de la tierra, paz a los hombres, de buena voluntad! ¡He dicho gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, de buena voluntad! ¡Alberto, qué tonto! ¡Alberto! Claro, no quieres foto, no quieres foto. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Qué llegan a este ángel? ¿Y qué acabello tiene? Por favor, el señor ángel aquí. A ver, un poquitín a la derecha, no, un poquitín a la izquierda, no tanto, avancen un poco. No, 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 atrás un poquitín, mejor se ponen naturales. Espera, espera, antes tenemos que hablar de dinero, ¿cuánto nos va a pagar? Eso, 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 eso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. La primera es el diafragma. Ya casi está. A ver, con tus días. Un momento. Un día. Eso que lo vea todo. Un momento. Un momento. Un momento. Pero ¿quién es usted? Pues no lo vea. Doscientos millones de estos cimientos a mi pensión. ¡No, que no toque! Un momento de la lotería de Navidad. ¡No, no, 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 no! ¡Que no toque! 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 ¡Señor! ¿Cuánto no hace la foto? Quiero mandarla a todos ricos en el mundo. ¡Es urgente! ¡Ea! ¡Enviamos este mensaje a todos ricos en el mundo! ¡Foto! ¡Foto! ¡Hala! ¡Por fin! ¡Esa no ha caído! ¡Por fin! ¡Faz a los hombres de buena voluntad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ahora sí! ¿O te ha caído nuestra foto? ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias. Gracias.